del año aquí. Hoy tenemos como otras veces una tarea hermosa, puesto que hemos de empezar un tema que no vamos a terminar hasta la próxima reunión, el 12 de febrero. Es el tema de la tierra como inagotable madre de vivientes. Pero hemos de recordar cada vez que empezamos el sistema que seguimos por una parte y luego la interpretación que le damos, o si se quiere el sistema hermenéutico que estamos siguiendo. Puesto que como estos temas son tan inmensamente sugestivos y grandes, corremos el peligro de, bueno es un peligro hermoso, corremos el peligro de hacer demasiada poesía sobre los temas y que a lo mejor les pasa a ustedes, yo tengo a veces escúpulos cuando me voy, les pasa a ustedes que pueden tener unos temas tan sugestivos y van ustedes pensando, pero vamos a ver, lo que hemos aprendido hoy es científico o es poético. Pregunta que hacía Platón ya como ustedes saben en el Fedón y en la República es que lo científico debería ser poético y lo poético debería ser científico puesto que poesía o creación es llegar al cogollo de las cosas, a la esencia y por tanto el poeta es aquel que tiene vía libre y camino expedito hacia el cogollo, aquel lugar donde palpitan y cobran ser las cosas. Y cuando se trata de la tierra como vamos a tratar hoy y mañana esta realidad es más palpitante todavía. La pregunta que Platón no responde por lo menos a nivel técnico como diríamos hoy, la pregunta se responde de esta manera. Cuando uno está dudando sobre si lo que se hace en mitología, por lo menos en introducción a la mitología, es ciencia o no, hay que decirle que los datos y el sistema de trabajo sí son científicos. Ahora, posiblemente la mitología no sea una ciencia sino aquel lugar del cual parten todas las ciencias y por tanto no es la ciencia sino la madre de la ciencia. ¿Cómo se podría preguntar, por ejemplo, si el pino es fecundo, que lo es, pues la semilla y fruto, si el burro es fecundo o la burra es fecunda o si la mujer es fecunda? Bueno, y luego preguntar, bueno, y la tierra es fecunda igual que el pino o que la mariposa o que la mujer. La pregunta no es igual, puesto que la fecundidad de la mujer o del pino o de la flor, de que sea, tiene toda de la fecundidad de la tierra, que es la que vamos a estudiar. Por tanto, no es la misma fecundidad. Cuando preguntamos, ¿es fecunda la tierra? La pregunta no es igual que preguntar, ¿es una flor fecunda? No es la misma pregunta, puesto que la flor y todo lo que va con ella es fecunda de segundo intento, de segunda categoría. La primera categoría de fecundidad la tiene la tierra. La tierra es la fecundidad de las fecundidades. Y esto es lo primero que ve el hombre. Bueno, pues ya así he respondido el tema de la mitología. ¿Es científica la mitología? Decimos que los materiales que usamos y la forma crítica de usarlos, sí, hoy es científica, no hay duda ninguna, es una ciencia y se enseña la mitología. Pero no es científica como una ciencia, comillas, vulgar, cualquiera, sino que es científica como una ciencia fontal. Es la fuente. De ahí nace todo. Bueno, pues la mitología es aquella realidad, fuente, que está más allá de la realidad, pero de la cual la realidad cobra realidad. Esto lo que hemos explicado ya. Por tanto, si hablamos de ciencia, de mitología, hemos de tener claro que aun cuando el método es el mismo, sin embargo se puede y se debe de alguna forma hacer poesía. Entonces ya habría otra dificultad. Me acuerdo que Eliade, que todavía vive, que no lo tendremos mucho tiempo ya. Solía decir, que es que además, si el profesor se empeñara en ser seco y adusto, el profesor de mitología, si fuera bueno el profesor seco y adusto, de todas formas despertaría poesía. Porque es que resulta que la mitología es el entramado del cual estamos hechos nosotros. Por tanto, no hace falta que el que dice sea poeta. Basta que el que recibe lo sea. Y como todos lo somos en el fondo y tenemos un paraíso dormido en el corazón, la poesía saltaría igual. Cosa que no sucede con otras ciencias. Porque esta es la fuente. Hoy vamos a hablar de la tierra. Y pongo aquí el tema arriba. A fin de que cuando yo iré tomando nota de las conclusiones, porque he pensado que lo mejor, como es un poco denso el tema, le vamos a poner conclusiones, por ejemplo, una, dos y tres, a fin de retenerlo y ver luego cómo se barajan quizá el próximo día, porque hoy no creo que ya lleguemos a conclusiones. Ante todo, estamos en mitología pues, la tierra es de la observación inmediata del hombre. El hombre asomado a la tierra, hemos visto otras cosas, el agua por ejemplo, pero ya verán que no es lo mismo. El hombre se da cuenta de que la tierra es una matriz de total e incansable fertilidad. La tierra lo da todo. Y además lo da incansablemente porque a ritmos, a ciclos normales o a veces anormales, pensar en las estaciones del año, la tierra repite sus cosas. Así que la tierra les fecunda este año, pero rápidamente el hombre primitivo, que somos nosotros y que llevamos vivo dentro, primitivo, se dio cuenta que el año que viene la naturaleza no se ha cansado, vuelve a repetir el esplendor o el milagro de la primavera, por ejemplo, o de los frutos maduros. En otro año es igual. Y al otro año igual. Luego la tierra es un regazo del cual nace todo aquello que el hombre es y maneja. Las flores, los árboles, incluso las fuentes, lo veremos, nacen de la tierra. Es curioso, ¿verdad? Y evidentemente los animales viven de la tierra y el hombre vive de la tierra, tanto si como directamente las plantas de la tierra, como si como los animales que han comido plantas. El hombre primitivo se dio cuenta de que la tierra, por tanto, es, ya tenemos la primera palabra, una inmensa e inacabable teofamia. O si se quiere más diluido, hierofamia. Lo sacro se manifiesta en la tierra. Basta observar la tierra. Y ya vean lo que deduce el hombre primitivo. Pero recuerdo siempre que el hombre primitivo subsiste en nosotros. Y hay de nosotros si no subsistiera. Aquel de nosotros que no tiene antepasados primitivos, ¿sabéis lo que le pasa? Que es primitivo él. No menos que le puede pasar. Lo que hace que estemos a la altura que estamos es la fila que tenemos de antepasados que han empujado hacia adelante, ¿no? Como decíamos aquel día. Estaban montados sobre espaldas de gigantes. O sea, ¿tú te avergüenzas de tener antepasados primitivos? Pues ya puedes buscarte tu caverna. No sospecha a veces que todavía hay gente que no tiene antepasados primitivos. Porque hay primitivismo suelto a veces. Pues la hierofanía es una manifestación de lo sacro. Y la tierra se manifiesta sanado. Porque esto es un milagro. Y el hombre asiste a la incansabilidad de la tierra produciendo frutos. Constantemente da. Y cuando llegará la agricultura, que no lo veremos hoy, otro tema de la tierra, de la fertilidad, el próximo día. Y el hombre abre la tierra en surcos y siembra unas semillas. Sabe perfectamente. O lo sabemos científicamente. Entonces él lo sabía solamente por su experiencia. No sabía hasta cuándo duraría. Unas semillas. Y al año que viene, o a los meses que sea, dan su fruto. De forma en que la tierra devuelve siempre en vida aquello que tú le das. El rito. El rito sagrado de sembrar. Sembrar. Que Cristo empleaba. Salió el sembrador a sembrar. Es antiquísimo. Y es una de las grandes observaciones del hombre sobre la tierra. Los pasmos del hombre sobre la tierra. La tierra no se cansa jamás. Siempre da. Siempre da. Bueno. Así que la tierra es una hierofanía. Y esta hierofanía, ¿de dónde nace? Bueno, pues nace de las mismas fuentes de la fecundidad. La fecundidad la estudiamos ahora de la forma de la tierra, ¿no? Luego la veremos en detalle en la otra lección. Esta fecundidad tiene una constante en todas las religiones. Por tanto, la llevamos dentro. Eso lo sabemos. Lo que pasa es que cuando te lo dicen, lo recoges y dentro resuena y dices, ya lo sabía. Eso. La tierra, al ser una manifestación de lo sacro por su espléndida donación constante e incansable, y al ser observada por el hombre elemental, que asiste solamente a los fenómenos que ve, se le despliega con una inmensa realidad. Más adelante también veremos que la tierra es un gran lugar de las manifestaciones de lo divino. Por ejemplo, la inmensidad del desierto de aquí en la tierra es un lugar que sobrecoge. Allí hay algo. No son los animales. Ni es el silencio solo. Es la inmensidad. La tierra inmensa, inaparable, inacabable. Es un punto donde el hombre vibra. Se pone en vibración con la tierra. Esto se llama ya teofanía, manifestación de Dios. Lo sacro, la hierofanía, que se manifiesta en la tierra por esta constante fecundidad de la tierra, ¿a qué se debe? Y el hombre se lo cuenta a sí mismo al primitivo desde la fuente. Esto se debe a que la tierra es el lugar de la fecundidad. Los textos de Eliade son espléndidos. Les leo uno. Prepárense porque los temas de la fertilidad para el hombre primitivo son siempre temas de estos que hoy nos sobrecogen un poco. Sobrecogen, hay que explicar quizá en qué sentido. La fecundidad como la sexualidad para el hombre primitivo es el gran motivo del sobrecogimiento, del pasmo, del asombro. Y el hombre quiere asistir a este estallido de la fecundidad de forma elemental, de forma frontal. Y por esto los mitos que explican por qué la tierra es tan fecunda. Todos parten de un mito que Hesíodo, en los trabajos y los días, estamos por tanto en el siglo VIII a.C., es reciente, en Grecia. Hesíodo logró decirnos de una forma redonda. Y dice así, en un principio, noten bien estas palabras en un principio, pero ya están explicadas. Esto significa antes del tiempo. Noten que el Génesis empieza así. Por tanto no vale que nos coloquemos, ah, pues el Génesis empieza empezando en un principio. No cuidado, esta expresión es mitológica. En un principio significa que el autor, ni nadie, sabe cuándo fue, porque no fue, sino que va siendo. Lo que acaeció en un principio ha invadido el tiempo, está acaeciendo siempre. Lo que acaece en el tiempo, acaece una vez, o dos, o tres, pero no más. Ahora, cuando se habla de un principio, ahora han congelado el tiempo y el tiempo del principio es el tiempo que invade todo el tiempo. Cuando el Génesis nos quiere decir, Dios creó el cielo y la tierra y esta creación perdura, para decirnos que lo que Dios hizo en siete días todavía perdura, dice, en el principio. Si yo empiezo diciendo, Dios creó el mundo en siete días. Noten cómo ha empezado, Dios creó el mundo en siete días. El primer día hizo tal, el segundo tal, esto significa que esto es historia, ha pasado ya. Ahora, si empiezo el relato diciendo, en el principio, eso significa que es historia que continúa, que es vida, es un presente. El principio siempre introduce un tiempo presente. Por esto, como saben, los ritos, que no hemos estudiado, a lo mejor algún día los estudiamos, tienen esta particularidad, que será, y que no sé por qué Benítez ha captado magníficamente en el módulo de la Semana Santa. Todos los ritos de la tierra, digamos religiosos, las religiones de la tierra saben que aquello que sucedió en un principio y que sigue sucediendo, es como un canal, un tubo, en el cual el rito, congelando el tiempo, devuelve los iniciados al principio del cual hablamos. O sea, que yo puedo, estando en la creación que empezó en un principio, devolverme o ser devuelto a aquel principio del que estoy hablando, puedo asistir al estallido de la creación. ¿Cómo? Conjurando el tiempo. Y esto, ¿cómo se hace? Con un rito. Todas las religiones lo tienen, la nuestra también, no creen que estamos en primitivo. Los católicos están muy mal informados, pero que muy mal informados. Cuando viene Navidad o viene la Pascua, la gente suele decir, bueno, pues estamos recordando la pasión del Señor. O alguno más, estamos repitiendo, lo cual sería horrible, repetir la pasión del Señor y congelar a dar bofetadas. El rito del jueves santo, del día que sea, no, no, coge la comunidad presente, le congela el tiempo y la devuelve a aquel acto que está llegando a la historia, pero no se repite. Por eso la misa, no hay que decir que es la repetición de la cena del Señor, es el memorial de la cena del Señor. Es aquel tren metido en el cual nos devuelve a la cena y asistimos presentemente a aquel acto en el principio que está invadiendo la historia todavía. Esta es la realidad de toda liturgia. Esto es el rito. Si el rito no es capaz de devolvernos a lo que conmemora, pero devolver, fíjense lo que he dicho, ¿no? Conmemorar está mal dicho, no tenemos palabras litúrgicas para decirlo. Si el rito no me devuelve a mí al puntito que conmemoro, no lo conmemoro desde aquí. La creación sucedió hace mil años y yo desde aquí recuerdo mil años. No. Si yo hago un gesto litúrgico que se llama rito, este rito me envuelve y me devuelve. Y yo no asisto a la creación desde aquí, sino desde allí. Estoy presente en el momento de la creación. Soy capaz de anular el tiempo y viajando por él con el gesto litúrgico solo en un instante, devolverme aquel momento primordial en el cual sucedieron estas cosas por una vez, pero por una vez definitivamente hasta el final de los tiempos. Este es el tema del rito que digo que no hemos explicado pero algún día quizá explicaremos. Bueno, pues esto sucede y ahora verán el caso del rito para el hombre primitivo, pero curiosamente, fíjense que el ciego se va a llevar una sorpresa esta tarde, me acuerdo, y me la llevé. No lo podía tragar cuando me lo explicó Elía de París. Y recuerden que toda la clase encima empezó a hacer un sorpresa. A ver, ¿cómo es que la tierra en su inmensa inagotable fecundidad es una manifestación de la divinidad? Bueno, pues en un principio, prepárense por tanto, y si hay algún cura que sea capaz, devuélvanse ustedes con el rito a este principio. En un principio había dos cosas. Este es Hesiodo el que lo cuenta. Uranos, esto sí que lo conocen ustedes, y Gaia, o Gé, que es lo mismo. Gé es la tierra, ¿eh? Que ahora sí. Estos dos existían en un principio. Y en un principio no es de lo importante. Esto está invadiendo la creación. Esto perdura. Y repito que si hay alguna religión, el catolicismo ha perdido esta dimensión desgraciadamente. Si hay alguna religión que sea capaz de conmemorar, celebrar el nacimiento de las cosas, de las cosas primitivas, habría por tanto un día, antes del principio de año, que nos devuelva a este año. En un principio existían Uranos, el cielo, y Gaia, la tierra. Gaia se ha hecho famoso por Sagán, ahora últimamente Gaia. Y se ponen de moda las palabras otra vez con Gaia. Gaia es la palabra antigua griega, sánscrita, por tierra. Los griegos ya la coparon, así coparon, y llamaron Gé. La geografía, geografía viene de aquí. Gaia. Y, fíjense bien, bueno, leo a Hesíodo. Hesíodo es un buen contador de mitos, ya muy domados, muy domados, y dice así. Estaban unidos en estrecho y fecundo abrazo. De forma que en el principio el cielo y la tierra se tocaban, como una pareja, y estaban unidos en estrecho y fecundo abrazo. De este abrazo interminable nacieron los hijos, que son innumerables. No somos nosotros, son dioses. Los dejo aquí. Pero estos hijos, que nacían constantemente de Gaia, ustedes imagínense, por ejemplo, la reina de una abeja, que está pariendo continuamente, ¿no? Pero en cócula constante también, el cielo la fecunda constantemente, no se separan jamás. De forma que la tierra femenina, esto es importante, solamente en la relatora antigua de Egipto, la tierra es masculina y el cielo femenino, pero por una razón muy sencilla, porque en gramática el cielo es femenino y la tierra es masculina, en Egipcio, primitivo. En todas nuestras lenguas, fíjense por dónde salen las cosas, el cielo es masculino y la tierra es femenina. La tierra y el cielo. Evidentemente, también en griego, como ven, uranoses o uranos, y Gaia es agaya o egaya, la tierra. Pues la hembra es la tierra. Están en interminable abrazo, abrazados, y la tierra, como la abeja madre, está pariendo constantemente hijos. Pero estos hijos, qué curioso. Esto se lo imagina, se lo está contando el hombre primitivo. Si otro no hace más que recontar, recoger, fíjense que este texto lo cita en paralelo, Eliade, entre los maoríes. Fíjense si es universal el texto. Por lo tanto, tanto los griegos de antes griegos como los actuales maoríes están contándose el mismo origen de la tierra. Estaban unidos en interminable abrazo y les nacían constantemente hijos. Pero estos hijos se movían a tientas en las tinieblas. ¿Qué bien dicho está? ¿Cómo? Claro. Si el cielo y la tierra están abrazados y se tocan, no hay lugar para la luz porque la luz está en medio de los dos. Por esto los hijos que les nacían se movían por sus cuerpos, el padre y la madre, en tinieblas. Hasta que un buen día, como verán ustedes, los hijos, cansados de ir por las tinieblas, intentaron separar a sus padres de una cochina vez, que no hubieran más hijos, que encima hubiera lugar para la luz. Es fuerza de empujar. No lo lograron porque Uranos es poderosísimo. Pero un buen día lograron separar los miembros que unían al cielo con la tierra y empujaron a su padre hacia arriba y a la tierra hacia abajo. Y entre los dios, entre los dos, nació la luz y así pudieron ver. Un mito primitivismo, esto es viejísimo, se nota enseguida, se nota enseguida. Pero claro, una vez que los hijos de este matrimonio inicial y primordial empujaron al padre hacia arriba y la madre se quedó abajo, nació la luz entre medio y los hijos pudieron pasearse bien. Pero la madre, ahora a partir de ahora, es el origen de toda fecundidad que reviene del cielo. Vean ustedes el Génesis. Dios separó la tierra de la bóveda del cielo y creó la luz. Están copiando, esto es mucho más viejo que todo esto. Los mitos iniciales de la creación suelen hablar todos de la luz. Unos la ponen de una manera, otros de otra, pero el Génesis sí que es deudor a este principio de Hesíodo, al relato de Hesíodo, de lo que está contando. Bueno, ya tenemos la pareja primordial. Esta pareja es tan importante, ahora vamos a consecuencias enseguida, que hay un libro para aquellos que no está traducido en castellano. Hay un libro sobrecogedor que es de Dietrich. Esta es de aquí, ha de estar, aun cuando en alemán actual no se pone, y es Mutter Erde. Que Mircea utiliza mucho, es un hombre que recogió toda su vida datos primitivos para, y escribió este libro luego sobre la madre tierra. Mutter Erde es la madre tierra. Y empieza por los largos relatos y cuentos de la cópula primitiva, del padre y la madre, hasta que la tierra se ha quedado en madre, pero está tan definitivamente fecundada, que esta tierra es madre para siempre. Aquí, por ejemplo, un cántico africano. La tierra es nuestra madre, el cielo nuestro padre. El cielo fertiliza la tierra por la lluvia, y la tierra produce cereales y hierba. Elementalísimo. Como ven, estamos ahora en el ambiente. Bueno, tenemos una primera cosa. La hierofanía o manifestación de lo sagrado a través de la tierra fecunda, y cuya fecundidad se explica justamente por la fecundación del cielo que fue definitiva sobre la tierra. Aquí hay que sacar una consecuencia. Entonces, todo lo que hay sobre la tierra, lo produce la tierra. Y esto se llama Los hijos de la tierra. Es un capítulo muy hermoso de Mutter Erde. Lo digo en silencio. Los hijos de la tierra es el segundo punto. ¿Quiénes son los hijos de la tierra? Es un buen título para un libro. Los hijos de la tierra. Camus se acercó mucho a este título, como saben, en las bodas. Los hijos de la tierra son todas aquellas cosas que son producidas por la tierra. Y de tal manera las cosas son hijas de la tierra, que no hay nada que no sea hijo de la tierra, a no ser los celestiales que no nos interesan en este momento. Lo cual quiere decir que todo de alguna forma nace de la tierra. Todo proviene de la tierra. Desde la más mínima planta hasta el hombre. El hombre es hijo de la tierra. Noten la expresión, por tanto, y subrayen tierra, porque ahora verán como la palabra, por eso lo he puesto allí en alemán, puesto que la canonizó ya, está para siempre lograda esta palabra, tierra como mítica, con el libro de Dietrich, la tierra madre. Esta tierra madre es tan madre que no hay otra maternidad más que la tierra, pero también al revés, que todo aquello que toca la tierra, de alguna forma, cobra maternidad y fuerzas. De forma que lo peor que le puede pasar a un hombre es no ser de la tierra o no tener tierra. Por eso las religiones primitivas e incluso las doce tablas de Roma, prohíben que a los criminales se les dé tierra. Es lo peor que le puede pasar a un hombre. Estar, bueno, ya iba a decir la palabra, no se han fijado. Cuando uno es indeseable, ¿qué le hace? Le destierra. Esto es primitivísimo. Entonces, ¿qué me importa? Si me destierra en New York, estaré mejor que aquí. ¿Qué lo crees? Sobre todo para el primitivo. El primitivo, y no tan primitivo, se muere de pena del territorio, porque el hombre es hijo de su tierra, como la planta. Y así como una planta arrancada de la tierra se muere, un hombre arrancado de la tierra se muere. Y por tanto, lo peor que puede pasar al hombre es que le destierren o que les trastierren. Trasterrar, existen que, esto va muy bien, porque suele ser subjetivo. Uno se trastierra, cambiar de tierra, ¿no? Desterrar es cambiar de tierra, pero por imposición. Y enterrar, es meterlo en tierra, ¿no? Bueno, también hay otras palabras que valen igual. En latín tierra se dice terra o también humus. Por tanto, inhumar es meterlo en la tierra. Exhumar es sacar de la tierra, ¿no? Pero está en terreno el hombre que humus da homo en la tierra. Fíjense, si entonces el vocabulario, por tanto el diccionario, es elemental. Es la misma raíz, con h. Humus es el humus, la tierra. Y de humus viene homo. Por tanto, el hombre primitivo rápidamente hizo la escala y se dio cuenta de que el producto mejor de la tierra es el hombre. Humus homo. Pero, está claro que si el producto mejor de la tierra es el hombre y por eso se llama tierra, humus homo, así como todas las otras cosas se mueren o se desviven por volver a su tierra, así el hombre se muere de ganas de volver a su tierra. Y por esto, si las cosas son hijas del paisaje, el hombre es hijo del paisaje. Digo que ahora viene un texto que les va a sorprender mucho, pero antes lo estoy preparando, como ven, no para que no les sorprenda, sino para que les sorprenda hasta el cogoyo de la raíz, que es lo que interesa. Así como una flor arrancada, por tanto, extraterrada o desterrada, se moriría, así un hombre se muere si no está también en la tierra. Primero, por tanto, un hombre sin raíces no es aceptado. Estos son los apátridas. Homero todavía tenía esto. Homero, ya saben que es viejo, en el siglo VIII también antes de Cristo. Homero recoge estas voces primitivas que duraron hasta hoy, no nos damos cuenta de lo rápido que hemos evolucionado desde las culturas mediterráneas. Antes, los tiempos eran lentísimos. Lo que hoy hacemos en dos años, lo hicieron en dos millones de años nuestros padres. Por tanto, Homero todavía recogía estas voces antiquísimas. Cuando llega al campamento un hombre que va despistado, en sí que darle notan que no es de la tierra. Es que es curioso invocar estas cosas, ¿no? No decimos todavía, hoy viene aquí un... Tú no eres de la tierra, eres de otra tierra. Pero pues viene aquel al campamento y le ven ahí despistado, como trasterrado, y ya le preguntan en sí. ¿Tú eres tonto o vienes de lejos? Es lo mismo tener tierra diferente que ser tonto. Fíjense si es delicado el tema. Un tonto es uno que viene de lejos. O uno que viene de lejos es tonto si no se maneja, si se pone y no sabe adaptarse, no nos pasa. Caes en Alemania y como no hablas alemán, ¿tú de dónde vienes? Ya está, no eres de la tierra. O te mueves con gestos no alemanes, pero ¿tú de dónde sales? Todo es cuestión de tierra, todo. Bueno, así que el hombre es más que las plantas un hijo de la tierra. Y por tanto es un producto de la tierra. Por esto la tierra le delata y por otra parte la tierra le ambienta. Decía antes que así como una planta fuera de la tierra se moriría, así un hombre fuera de la tierra se muere. ¿Cuántos desteladas? Pregúntenle a jovenlanos. Tuvo la suerte de estar en el siglo pasado en el castillo de Belverde, que ya estaba bien, ya está bien, ¿no? Se moría de pena el hombre. Insulto para los mayorquines. ¿Cómo un paro menos? Insulto de nada. Cualquier persona prefiere su tierra, por guarra que sea, que un paraíso como el nuestro, por hermoso que sea, decimos los de aquí. Claro, porque el hombre es hijo de la tierra y la lleva consigo. Y por eso, así como un hombre fuera de su tierra no cunde, no cuaja, se siente desterrado y se le nota desterrado, así lo que más, fíjense, y eso es verdad, fíjense cómo están enunciando verdad, claro, a ras de tierra que los primitivos captaban enseguida, no solamente un hombre fuera de su tierra no se logra, que es un despistado, sino que es que además jamás se consuela de abandonar su tierra. Por eso los desterrados se mueren de pena. Y por eso los transterrados, vete a la Argentina, verás, cuanto más tiempo pasa y más viejos se vuelven, más desean ser enterrados en su tierra, ¿no? Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Yo no quiero, es que no cubre igual la tierra de México que la de Mallorca, igual, pero para mí no. Y cuánta gente, ¿tú os habéis oído yo personalmente? Ay, yo no quiero cerrar mis ojos sin volver a ver pan. No se quieren morir sin ver pan. Es la tierra. Es que cuando naces, el paisaje, como eres hijo de la tierra, insisto en la idea, el paisaje te entra todo dentro, de forma que lo primero que ves con tus ojos es el paisaje que te envuelve. Lo metes dentro y aquello te fija para siempre el gusto. Y por eso vivirás sin consuelo mientras no vuelvas a tu tierra. Y sobre todo, cuando te tengas que morir y sientas que se acerca la muerte, desearás que te devuelvan a la tierra de la cual partiste. Así que el hombre nace de la tierra, pero quiere volver a su tierra. Acuérdate, hombre, que eres tierra y de la tierra es devolver. Maldita expresión. Maldita expresión. ¿Para ustedes qué les dicen? Pues al principio de la cuaresma que dicen, pues mira guapo, que te vas a morir, eh. Maldita expresión. Exactamente lo que no significa. Lo mejor que le puede pasar a un hombre es que le devuelvan a su tierra porque ahí es inmortal y volverá a nacer. Es una promesa de resurrección la expresión en el Génesis. Lo que pasa en el siglo XX, tan curtido de sabiduría, no lo entiende. A nadie le gusta, mira, tú eres tierra y en tierra te vas a convertir. Hombre, pues cállate. Mira, 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 qué augur yo me estás haciendo. Esto mejor que te pueden decir. Hemos perdido, incluso litúrgicamente, hemos perdido el sentido. Es una invocación de resurrección. Los riegos tenían el caso de Anteo, por ejemplo, ¿se acuerdan del gran combate de Anteo con Hércules? Allí, justamente en África. Bueno, y como Hércules era tan burro, le podía ante Anteo ser otro semidiós con Hércules. Y de golpe, Anteo, el animal de él, aprendió que Hércules le forzaba y además le levantaba. Y la verdad es que lo levantaba y se lo ponía encima, no tocando tierra, Anteo perdía las puertas y Hércules le podía. Y Anteo se dio cuenta que cada vez que se caía en el suelo él mismo, se le perdía por las manos a Hércules, tocaba tierra, le volvían todas las puertas. Y entonces lo que hizo Anteo dijo, no, este no me vence. Si yo logro tocar tierra, no me vencerá. Claro, logró tocar tierra con las puntas de los pies sin que lo pudiera levantar Hércules y el combate quedó en tablas. Fíjate que no se me ha sentido, porque hay forma de decir que quien toca tierra está seguro. De hecho, embarcate, verás. O vete en avión, verás. Tocar tierra es es que somos de la tierra. Y le puedes dar las vueltas que quieras, pero en el corazón todos sentimos lo mismo. Y de hecho, curiosamente, ahí me figuro que puede ser los de su tierra. De forma que, como he dicho, el castigo peor que le puede suceder a un hombre es perder de vista o perder el contacto de la tierra. Y ahora noten bien. Y todo lo que son hombres, igual que las plantas, nacen del seno de la tierra. Así nacen de la tierra los peces, las ranas, los cojurinos que vienen al agua pero que nacen de la tierra, las rocas, incluso las plantas. Y el hombre, digo que esta es la sorpresa, hace muy poco tiempo, no me lo habrá creer, ya lo sé, que el hombre sabe que los niños vienen de un acto sexual. Los primitivos jamás lo supieron. Rara en protesta. No lo supieron jamás. Y los textos de él y Ale son fatales. ¿Cómo? Oye, pero no lo veían. No lo veían. Ellos se unían, evidentemente como los animales, se unían para lo que sea, para los. Pero no, no relacionaron jamás hasta hace muy poco tiempo que de la unión podía venir un niño. Los niños, ahora verán textos, son colocados por la tierra en el seno de la madre, de su madre, ya prefabricados. O sea, el núcleo, es la tierra que los pone. ¿Ven? El hijo de la tierra. La madre los madura y los echa. Y verán cómo los echa. Los echa puesta en tierra. Hay ritos para parir. Lo demás es que no paren tocando tierra. El niño es anormal. Ya verán. Los textos son tremendos. Y lo curioso es que los primitivos, claro, entonces, no crean, no es al revés, es que no es que quieren negar la fecundidad de la mujer, de la cual hablaremos el próximo día, y la pasanación. No es lo contrario. Están tan convencidos de que todo nace de la tierra que han de explicar cómo es que un niño nace de la mujer. Dicen, ah, porque la tierra, a través, ya veremos de algo, la ha colocado en el seno de la madre, la madre lo madura y la madre lo echa. Pero el origen del niño es de la tierra. Es de la tierra. No del acto matrimonial. Absolutamente. Absolutamente. Eso iba muy bien porque evidentemente se podían saltar tapias y nadie se enteraba. Pero esto es muy secundario. Ahora verán las consecuencias que nacen de ahí. Los padres. Ven lo que ha sido, lo que es cuento en la cultura. Los mitos solares lo han desfigurado todo. Lo que es cuento en la cultura, en la incultura o en el paleolítico era mito. Los padres. Todos le saben señalar a cada niño, a cada uno de sus hijos de dónde ha nacido. Tú viniste de esa encina. Tú viniste de ese pozo. Hay pozos que dan fecundidad toda la vida. Tú viniste de este árbol. La cultura dice que tú viniste de París y más todavía. Eso sí que es primitivo. A ti te trajo tal pájaro. ¿Conocen un? La cigüeña. ¿Y de dónde nace la cigüeña? Porque el niño no nace en el seno de la madre. No nace. Es colocado. Y todavía no se queda la cigüeña. ¿Y si ha durado? Si ha durado la cigüeña. Esta todavía no se queda. O sea que para nosotros es un eufemismo para no tenerle que contar al niño tontería que los primitivos jamás hubiesen creído tontería. ¿Cómo le va a contar yo al niño cómo entró en el seno de su madre? Para un primitivo no hay problema. Hoy somos tan limpios. Esto es feo. No se puede contar. Entonces, como no se puede contar nos inventamos la cigüeña. No, no la inventamos. Pobres de nosotros. La cigüeña es mucho más vieja que la necesidad de ocultar una cosa que para el primitivo sería muy gloriosa pero que no supo jamás que el acto de unión es el que fecunda a la mujer. En cuanto a los animales el diádeo no está muy seguro pero parece que el hombre sobre todo en ciertas culturas solamente atribuía al hombre esta honra de venir directamente de la tierra. Los niños los han traído ya les he dicho toda clase por ejemplo vienen de árboles vienen de almas vienen de antepasados esto también vale mucho o sea que el niño tu hijo es uno esto es la reencarnación uno de tus antepasados que vino se colocó en el vientre de tu madre tu madre lo engendró pero se colocó el antepasado y cada uno de estos niños vienen de zonas terrícolas terrestres cercanas al territorio donde se habita así por ejemplo aquí un texto de Mutererde el vientre materno del que salen todos los hombres es la tierra no es poético esto los hombres nacen de la tierra a través de la madre esto es secundario el vientre materno del que nacen los hombres es la tierra los peruanos todavía hoy creen que los niños creen dicen que los niños descienden de las montañas y de las piedras hay pueblos en Europa que señalan el nacimiento de los niños de grutas grietas fuentes todavía en Europa hay muchos pueblos que dicen que los niños vienen de árboles o de ciudades lo que les estaba diciendo y es significativo que es casi universal en Europa el traficante de niños la cigüeña el padre humano jamás supo su papel por tanto el unirse matrimonialmente era un juego sin consecuencias para el hombre primitivo un juego un gusto pero no una paternidad por eso el hombre primitivo no hace sino legitimar a sus hijos y lo hace en un gesto muy típico la mujer pare el hijo de que ha venido del agujero que sea lo pare en el suelo ustedes se acuerdan de la ley romana todavía el padre se lo mira y si no le gusta lo deja en el suelo y lo tira al niño si el padre lo recoge del suelo le da su nombre entonces es legítimo pero no porque el padre reconozca que es hijo suyo no, no no es hijo suyo es hijo de la madre que lo ha recibido de la tierra el padre lo legitima nada más por eso el padre tiene derecho de decir sí o no y no se siente nada ofendido diciendo esto no lo quiero como no es suyo esa durada se lo robaron hasta los romanos hace dos mil años y en la edad media se practicaba a ratos lo curioso es que el padre si sabe de donde viene el niño o le reconoce los rasgos de la tierra o de los antepasados tiene mucha más facilidad en aceptarlo cuanto más terreno es el niño más lo acepta el padre con este sentido del lugar por tanto hay que reconocerlo la tierra está en el lugar del nacimiento que en la tierra nacen todos los gérmenes que luego son trasplantados a la mujer que los va a engendrar pero nacen de la tierra y esta tierra es el lugar de donde se procrea toda realidad el neolítico lo dejo porque lo veremos después ritos ahora ritos de engendro sobre la tierra Dietrich es el que he puesto allí nos recoge un montón de formas de engendrar las mujeres a ver si encuentro alguna bueno textos desde luego todos los que quieran los romanos tenían a Elitia de que habla Horacio que era la mujer la diosa que recibía a los niños cuando llegaban a la tierra hay leyes en la iglesia en Roma por ejemplo las que nota Santer como que dice exactamente en la postura que debe adoptar la mujer para dar directamente a luz sobre la tierra si el niño no cae sobre la tierra es una maldición apenas nace el niño ha de tocar tierra en la edad media alemana en el Japón todavía hoy en comunidades egipcias y en el Cáucaso en Hungría y en Rumania de donde es Mircea Eliade en Escandinavia y en Islandia aparece el mismo ritual sentarse en el suelo significa parir todavía no está claro que aquí la tierra es la explicación para qué si debe ser una forma de parir mal me figuro pero es que el niño hace tocar tierra el sentido primero de este ritual universalmente extendido fíjense que esto Eliade tiene mucho cuidado esto es atreverso este ritual de parir universalmente extendido sin duda se refiere a la maternidad de la tierra ya hemos visto que en muchos lugares se creía que los niños venían de pozos de agua etcétera etcétera cae de su peso por tanto que la tierra tiene un papel directo sobre el nacimiento del niño y por tanto para adoptar un niño si es bastardo hay que colocarlo en una zanja del jardín propiedad del padre bueno de bastardo esta palabra que hemos saltado de bastardo ya significa que estamos en tiempos modernos el hombre ya sabe de donde vienen los niños bueno pues cuando el hombre ya sabe de donde vienen los niños si él puede conjeturar que el niño es bastardo y lo quiere aceptar hay un ritual ponerlo un rato en una zanja del jardín del propiedad del padre entonces si ya está legitimado el niño y bueno y la última cosa hermosa también esta sí que es importante es que los niños rechazados cuando el padre por lo que sea no recoge el niño de la tierra ¿qué sucede? bueno que es que lo matan rompen la cabeza como hacían los romanos o como en gestos mitológicos que ustedes recordarán en el caso de Edipo por ejemplo ¿qué es lo que se hace? pues algún esclavo en vez de matar al niño lo lleva al campo a la sierra a la montaña al desierto si este niño sobrevive siempre será un héroe y semidios porque se ha criado en sola la tierra o sea que al leer el texto es estupendo o sea si el padre lo manda a matar se mata pero si algún criado o quien sea logra salvar al niño entonces si quiere que este niño tenga por venir como no tiene tierra ni tiene padres lo arroja a tierra de forma que la tierra sea su única madre y entonces se hace portentoso el niño por eso las grandes leyendas de grandes fundadores de pueblos suelen ser gente salvada y criada en tierra sola el caso de Moisés es el último ejemplo y fue salvado de las aguas pero salvado un niño abandonado o muere o es un fenómeno textos al canto y terminamos la exposición como ven es hermosa la biografía legendaria remeda así el mito de los dioses abandonados inmediatamente después de su nacimiento recordemos el caso de Zeus de Poseidón de Dionisos de Atis y otros muchos dioses que compartieron la suerte de Perseo de Ión de Atalante de Afión de Cetos de Edipo etcétera esos son dioses abandonados dos también los conocen son semidioses ¿se acuerdan quiénes son los fundadores de Roma? Roma abandonados y criados casi a nivel de suelo a las tetas de Luna Loba seguramente serán o morirán o serán fundadores de una ciudad y de una cultura cuando un relato empieza así es señal de que se le quieren salsa que cuya cuando un niño no tiene padre ni madre que ahora es una vergüenza va para héroe en el caso de Moisés empieza así Moisés significa salvado de las aguas por lo tanto abandonado a su suerte por eso fue un héroe el drama del niño abandonado se compensa con la grandeza mítica del huérfano o sea el niño primordial en su absoluta e invulnerable soledad cósmica en unión íntima con su tierra la aparición de este niño coincide siempre con un momento auroral con la creación del cosmos o la creación de un mundo nuevo o el inicio de una época histórica una nueva vida en cualquier nivel de la realidad el niño abandonado a la tierra madre y que la tierra salva y cría no puede compartir el destino común con los hombres que tienen madres entre medio de la tierra y ellos porque en él se está repitiendo el momento primigenio de dos comienzos y no se cría en el seno de una familia sino en el mismo seno directo de la tierra por eso los héroes y los santos son generalmente niños abandonados porque por el simple hecho de haberlos protegido y preservado de la muerte la tierra madre su única madre los ha predestinado para algo grandioso que sería el destino de todo hombre que no tuviera madre bueno con ello hemos terminado la exposición la continuaremos el próximo día el número 3 por tanto si completamos es que la tierra si es directa fabrica dioses o por lo menos semi-dioses y héroes estos son los hijos de la tierra los hijos de la tierra sin madre el punto cuarto el próximo día es que la madre la madre que llamamos madre es una madre de segundo orden porque toda maternidad viene de la tierra incluso el hombre primitivo no creía de ninguna forma ni aceptaba que los hombres nacieran de sus madres sino por cuanto la tierra los había ya implantado hechos núcleo elemental en el seno quieren que aclaremos algún concepto o lo dejamos el hijo porque viene dentro del cielo dentro de la tierra dentro del cielo por tanto tendría que podría podría suponer un auténtico deseo de ir al cielo de regresar al cielo y no de regresar solamente a un lugar de la tierra bueno nota que esto lo veremos ya el otro día también el lugar donde se regresa después de la muerte no es nunca el cielo para el primitivo es la tierra es la tierra es el lugar tónico son en griego significa tierra y una sepultura tónica es siempre una cuna tónica es lo que nos queda la idea Calderón explotaba la idea cuna y sepultura es lo mismo la cuna es la primera sepultura y la sepultura es la última cuna es lo mismo en tierra el hombre va de la tierra viene de la tierra y va a la tierra en un ciclo que hace que otra vez por los agujeros de la tierra vuelva a salir en otras formas pero no va al cielo una vez que los hijos de Uranos empujaron a su padre para arriba le dejaron al Uranos el lugar de las lluvias de las fecundaciones constantes de la tierra a través de la lluvia y lugar de los dioses pero no lugar de los humanos los humanos no van al cielo esto vendrá mucho después los humanos van a la tierra el paraíso ya lo vimos un poco esto ya es babilónico pero aquí estamos hablando de cosas todavía más primitivas es babilónico cuando el hombre descubre que los dioses son de su misma categoría entonces intenta escalar el cielo esto se hace con los árboles y tal pero en un elemento tan primordial como es la tierra el hombre va y viene de la tierra y he dicho que el génesis recoge uno de estos momentos lo poco que queda ya que es esto eres tierra y a la tierra volverás que curioso justamente una religión como la católica que dice que nacemos de la tierra pero no nos perdemos en la tierra nos vamos al cielo lo contradictoriamente al empezar lo que viene dice no, no tú naces de la tierra y volverás a la tierra y para protestar decir oye o sea que este es mi porvenir o si este es mi porvenir porque ahí está la inmortalidad en una religión tónica en una religión uránica que ya les hemos explicado no la inmortalidad está en el cielo pero la tónica sí tónica en C, T, O ¿y esto del cuento de Blancaniego no tendrá algo que ver estos niños abandonados que luego la van a matar y no la matan? no lo sé es posible que sí es posible que sí científico es buscarle raíces es posible que no es tan reciente todo esto ya uno ha de ver por dónde se inspiraron los autores de todos los cuentos se los quiere decir ¿no? desde luego sí, sí además la fuente de los cuentos es la metodología a ver si está directamente entroncado más o menos ¿cuándo se descubrió la participación del balón? bueno esto debería ser en hay que ver las culturas ¿no? sí lo que sabemos de Babilonia y Egipto ya ya es cierto por tanto póngalo usted el año 4000 antes de Cristo ya se sabía en el Mediterráneo las culturas que conocemos ahora había que hacer investigaciones que no veo que se hayan hechas por ejemplo en culturas americanas precolombinas por ejemplo o en culturas asiáticas parece ser que los asiáticos según los textos de Mutererde fueron de los últimos que descubrieron el rol del macho del hombre pero del hombre en la mujer los últimos los asiáticos se vivieron de mito más tiempo que los demás en cambio como niños precoces los babilónicos se asomaron rápidamente a la realidad y descubrieron no se sabe como aparece ya descubierto en los pocos textos que quedan descubrieron que el niño no lo ponen los dioses en el cielo de la madre sino que lo ponen en la fecundación como en los demás animales así que habría que ver en cada cultura de algunas veo que Dietrich lo sabe de otras no lo sabe claro se nos quedan restos de igual que dice bueno pues en tal texto ya se ve claro que aquí los hombres saben que el hombre fecunda a la mujer y desde cuando lo saben el primer texto que sabemos que tenemos a lo mejor dos mil años antes ya lo sabían pero no quedaron textos y te pierdes por allá ¿y cuándo sabían que los hombres fecundaban a las mujeres sin embargo de los animales que pensaban? sí, sí, ya lo he dicho Eliade sostiene que hay tribus que tampoco lo saben absolutamente de los animales pero parece ser que aquí hay un no se sabe que algo muy curioso y es que el hombre se aislaba de toda la creación se daba cuenta de los animales y en el neolítico desde luego se daba cuenta de los animales necesitan fecundarse para dar a luz y por tanto él se aislaba él no quiso aceptar posiblemente por tradición le venía tan de lejos la idea de que los niños vienen puestos en sus madres que ni siquiera se lo preguntó y aun cuando veía el espectáculo de la creación como se fecundan las cosas no cayó en quien el hombre era igual y parece que hay un residuo porque los niños quizá porque lo ven descubren mucho antes la fecundación de los animales y se resisten a creer su propia fecundación como la de los animales pues realmente hay un residuo del hombre que se cree dentro del universo y se aísla de un sistema para crear su propio sistema y decir no, yo no soy los cerdos y yo no que debía ser la postura del hombre muy primitiva pero posiblemente porque se lo contó él se vio tan especial no, 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 por eso si ya lo digo lo digo, lo digo el hombre se aislaba porque se consideraba él aislado diferente de los demás claro si, si, si sin duda sin duda tenga en cuenta que esta idea es que esto es muy reciente la idea de que el hombre pertenece a una cadena donde todas las cosas son iguales es recentísima hace 100 años solamente que cuando Darwin nos dijo que veníamos de una cadena anterior a nosotros se le tiraron encima entonces está claro que hasta hace 100 años el hombre formaba un mundo aparte hasta hace 100 años cuando se los animaron lo hacen de aquella manera tan animal nosotros no es un hombre de toda la vida hasta las culturas el hombre se ha creído siempre y se ha constituido a sí mismo un apax una cosa aislada sola en la creación y al próximo día redondearemos un poco las ideas muchas gracias por la atención gracias